En las instalaciones de la Escuela Bomberil de Huangarcucho, este sábado 10 de agosto, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca iniciará con la formación de la 12ª promoción de bomberos profesionales. Serían 41 aspirantes que serán capacitados por 9 semanas de internado, todo esto tras las respectivas pruebas y exámenes físicos y médicos que se les habría realizado a los aspirantes. También lo más importante es que hay la integración del Parque Nacional del Cajas con bomberos que vienen seis personas del Parque Nacional del Cajas para integrarse como bomberos profesionales y poder nosotros dar el servicio que corresponde desde Sería la Laguna hasta la parte de abajo de Jesús María. Y vamos a colaborar íntegramente entre el Parque Nacional del Cajas y vamos a formar la compañía número 9 que va a ser rescate, incendios forestales, rescate vehicular, montaña y búsqueda. Se resalta que los nuevos aspirantes tienen como nivel académico mínimo el título de bachilleres, por lo que se tienen grandes expectativas de su participación y respuesta en dicha formación a la que se someterán desde mañana. Bueno, terminadas las nueve semanas se gradúan el 10 de octubre que es el día de bomberos, así es que estarán preocupados por este día que es importante, son héroes a veces, están callados pero son héroes. Bueno, después de haberse graduado de bomberos por el hecho del curso, tienen tres meses para ellos estar en la situación de pasantías de los diferentes cuarteles para que vayan viendo y vayan articulándose con los bomberos ya en las estaciones y cuando a partir de los tres meses ellos ya pueden participar en cosas básicas de lo que es respuesta. En la formación todo dependerá de los aspirantes para que se gradúen los 41 considerados como finalistas de más de 200 carpetas presentadas a este llamado. María Isabel Peña, Telediario.